Haz que yo sepa pronto tu mundo interior Hazme parar el tiempo que mueve a los dos Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos presa para no separarnos más Yo quería que mi viaje de gran vagabundo Fuese ese fin Y así convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro este mutuo amor Para que nunca muera y darnos aún más Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos presa para no separarnos Yo quería que mi viaje de gran vagabundo Fuese ese fin Y así convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Y querer que en tus sueños Buscando un amante Me encuentres a mí Y así convertir en respiro Y así convertir en respiro la suave canción Que consigue embriagarnos de nuestros recuerdos Amor Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos presa para no separarnos más Música 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 Música